Señoras y señores, damas y caballeros, que dan ante su majestad, Leiber de la Nueva Imagen! Leiber de la Nueva Imagen para ti! 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 ¡Qué secreto, chicas! Buenas noches, buenas noches! Son un gracias yo que atrás para toda la gente que se encuentra con nosotros Bienvenido, bienvenido para todas las familias Para todas las mujeres hermosas Esto se está poniendo bueno Seguimos con la fiesta Somos Claybear Y la nueva ¡Tú, y tú! 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 ¡Gracias! 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 Y todo el mundo todo para arriba ¡Chai, chai, chai! Que se sienten más libres Que se sienten más libres Porque esto empieza ¡Gracias! ¡Gracias! El revo, ymánchate Máchame, 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 ¡Cúbeme la pista ya! Máchame... ¡Pasando! ¡Cúbeme la nueva! Máchame, sorrecito, sorrecito, a la pista, sorrecito, papá, ¡Ah, ah! Bienvenido que yo. No te voy con la grande presa. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Masciame! 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 ¡Mánchame! ¡Mánchame, mánchame! ¡Mánchame! Cumbia, mero, cumbia, mero Cumbia, mero, cumbia, mero Cumbia, mero, cumbia, mero Cumbia, mero, cumbia, mero Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. La feo solo con la magia, un miante se va en la arena, mi deseja con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. La feo solo con la magia, un miante se va en la arena, mi deseja con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. Escandela con su vida, no se cansa de bajar los ríos, seco la llave, busca suavecito y apretado. En tu cara, comíchame, no encuentro las palabras Váces en este tiempo, estoy enamorado de ti Con la noción no más que repetir tu nombre, quizá es ¿Qué se llama? 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 En tu cara, comíchame, no encuentro las palabras 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 y saber, que mi amor es tu cara y saber, no encuentro las palabras para decirte de tiempo que estoy enamorado de ti por la noche tengo más que repetir tu nombre y saber y saber, que mi amor es tu cara 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabe si no sabes si no sabes si no sabes si? ¡Gracias! 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 Y todo está sagrado, chicas V irgendwelos da nadie a cantar ¿Qué es una policía gay? Como todas las noches rojas se me temía de un de inmanera Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías Encienderé mi ojera, yo olvidaré que es un pecado mortal Que lo quiero, mi amigo, como siempre respetar Amor y pirata, amor de contrabando, sin negar más Amor y pirata, siempre por la espada, ser nuestro amor Amor y pirata, se contrabando, amor y mirar Amor y don, ya las noches, como las noches, en un cuarto de un mes Y yo, mi amigo, como siempre respetar Esta noche, como todas las noches, como todas las noches, entre mis fantasías Encienderé mi ojera, yo olvidaré que es un pecado mortal Que lo quiero, mi amigo, como siempre respetar Amor, amor, amore Amor ilegal Amor que mata, se capula espaldas en nuestro amor Amor y pirata, no se contrabando, amor ilegal Amor y don, ya las noches, como las noches, en un cuarto de un mes Amor y Dios, como todas las noches, no te v Renáticas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá Llegaré de los brazos Y ya no volverá Y por este mañana vuelvan Y no volverá Y por este noche Con fin no nos olvidaré Pasamos Si no pasamos Ahora Y ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la botecina! ¡Vamos a la botecina! ¡Vamos a la botecina! ¡Ándale, proclama! ¡Y la bota para arriba! ¡No solo para las bamas! ¡Todo todo para las bamas! ¡Las bamas para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Porque tú empiezas en el clima! ¡Vamos a la bota para arriba! ¡Y la gema en la bota! ¡Siempre! ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos, hombre? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Baila bien! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.